Hola, soy Pablo Galán, formo parte del equipo de Shimano Iberia y aquí en el stand de Shimano estamos dando la oportunidad a los usuarios de probar los componentes de Shimano, en concreto los motores de modelo EP801 y EP801RS, que son los nuevos modelos que han salido, al igual que los cambios electrónicos DIA2 XT, que tienen el sistema de cambio automático con los sistemas de FreeShip y AutoShip. Además, los motores Shimano, una de las grandes características que tiene es que son uno de los motores más compactos del mercado, al igual que su bajo peso, que es de 2,643 gramos, y su comportamiento es muy natural, a diferencia de otros motores del mercado. La entrega de potencia es muy suave, es una potencia muy dulce, y eso la verdad que gusta mucho al usuario a la hora de pedalear, porque sienten que van en una bicicleta normal y no en una bicicleta eléctrica. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!